Esta insontable música tiene el ritmo de marea Hace su vuelo flotante y danzándote marea Su sonido suena y suena bailando sobre la sola Y suenan sonidos largos, suenan muchas caracolas No repartiré las notas que componen las canciones Repetiré cada estrofa para que llegue a los corazones Suena como una medusa que en verdad no suena a nada Pero vive es lo importante y suena en la madrugada Mis notas pueden morir tranquilas sobre la arena Y las cantará un poeta que nos quitará las penas No repetiré las notas que componen las canciones Repetiré cada estrofa para que llegue a los corazones Esta insontable música tiene ritmo de marea Hace su vuelo flotante y danza sobre las olas De la marea Hace su vuelo flotante y danza sobre la arena Hace su vuelo flotante y danza sobre la arena